jueves o viernes, los dos últimos días de la semana, le vamos a dar lugar y la bienvenida a la Fundación Social y Cultural San Jorge, que ya hace un par de años, desde que tenemos los distintos espacios en nuestro programa Todos Arriba, ellos nos acompañan. Es amplio todo lo que brinda la Fundación, así que en cada segmento o área nos van a estar hablando de todo el trabajo y los proyectos que tienen para este año. Hoy le damos la bienvenida a los chicos, al equipo que acompaña a Pablo Maldonado, que es nuestro compañero de trabajo, son ellos los que van a presentar los micros cada jueves o cada viernes, y en este caso con la vicedirectora del Instituto Secundario, Manuel Belgrano, abre el ciclo 2024, Natalia Bocio. Así que chicos, un placer tenernos un año más acá con nosotros en el canal, bienvenidos. Hola, muy buenos días, somos Valentina Viano y Milagro Yonré, alumnas del Instituto Secundario Manuel Belgrano, y comenzamos un nuevo año con los micros de la Fundación Social y Cultural San Jorge. Hoy les contamos sobre el inicio de actividades aquí en el instituto, y para ello dialogamos con la vicedirectora, licenciada Natalia Bocio y estudiantes. ¿Cómo iniciaron el año escolar? ¿Cuáles son las actividades iniciales? Bueno, les vamos a comentar un poco que viene un año muy cargadito con muchas actividades que se iniciaron desde el 15 de febrero, cuando nos reincorporamos ya con el personal docente y administrativo, donde se fue planificando este año escolar, que es un año para nosotros desde el Instituto Secundario Manuel Belgrano, un año especial, porque cumplimos este año los 65 años de trayectoria educativa en esta ciudad, así que también es muy importante y todas las actividades que fuimos planificando están en ese marco. Se han estado presentando proyectos de innovación educativa en las distintas áreas, atendiendo a todas las actualizaciones curriculares y propiciando, por supuesto, fomentando el uso de las capacidades fundamentales. En base a eso, los docentes estuvieron realizando sus planificaciones, este tipo de proyectos, proyectos aúlicos, viajes educativos que ya están programados para primero hasta sexto año a distintos lugares de nuestro país, para que se puedan aplicar los conocimientos que se van impartiendo en las aulas o iniciar nuevos contenidos. Dentro de estos proyectos que son institucionales, ya estamos también trabajando para las Olimpiadas de Matemáticas con las preinscripciones para desarrollar ya en breve la instancia escolar o colegial y de allí tener seguramente la posibilidad, como el año pasado lo hemos tenido, de trascender diferentes instancias llegando a los regionales y provinciales de las Olimpiadas de Matemáticas. Estamos también con el proyecto de banda escolar, con toda la inscripción de primero a sexto año, ya también para comenzar a trabajarlo en contraturno, como lo hacemos todos los años, distintos instrumentos con distintos docentes y luego los ensambles de banda que se han visto reflejados el año pasado en el acto de cierre. Y este año seguramente nos acompañarán ya desde el 20 de junio nuestro acto central y bueno, en el que se conmemoran los 65 años. Otro de los proyectos que nos caracterizan como institución, tengo estudiantes aquí a mis lados que trabajan sobre esos proyectos o que son parte de los protagonistas y uno es la cooperativa escolar. Nuestra cooperativa escolar tiene dos objetos sociales, trabaja todos los años y ya este año está en marcha. Está compuesta por dos áreas, el área, la cooperativa, la librería y el kiosk observable. Ya se empezaron a comprar los insumos para vender y empezaron a funcionar y se realizan los dos primeros recreos. Y otro de los proyectos que también tiene como protagonistas a nuestros estudiantes es el Centro de Estudiantes que también este año ya está en marcha, ¿sí? Sí, empezamos a pasar por las aulas, a explicar en qué consiste y lo de las votaciones que este año es general. Así que pasamos a dejar un papel con renglones donde tienen que anotar su nombre y apellido y el 18, en el tercer módulo, vamos a estar realizando las votaciones. Bien, allí salen también elegidos dos estudiantes por cada uno de los cursos como representantes. Ellos son parte de los estudiantes que estuvieron en el Centro de Estudiantes del año pasado. Ellos también, con la cooperativa escolar este año, son todas las nuevas elecciones. Tanto del nuevo Centro de Estudiantes como dentro de la cooperativa, también ellos son los que se encargan de formar a los estudiantes de cuarto que antes de que termine la primera partecita del año ya asumen también, se incorporan a la cooperativa dentro del consejo, ¿sí? Bueno, otra pregunta es que si están conformes o estás conforme con la matrícula de este año. Sí, la matrícula de este año, como siempre y todos los años, se viene manteniendo. Este año hemos tenido un incremento también en los cuartos años, hace varios años que se complica incorporar matrícula externa a la institución por el número elevado de estudiantes. Este año la división más pareja, digamos, entre lo que es el ciclo orientado de Humanidades y de Economía nos permitió incorporar estudiantes de otras instituciones a la orientación de Ciencias Sociales y Humanidades, así que han quedado dos orientaciones con una gran carga de estudiantes. Igualmente, que tres primeros años que inician nuestro ciclo lectivo, también con un número superior a 20 en cada uno de ellos, que, bueno, nos permite trabajar y demostrar justamente el trabajo que se hace en esta institución, no solo desde una educación inclusiva, sino también una educación que atiende a las necesidades y a la realidad actual. Bien, ¿y hay algo más que quieras agregar o contarnos? Por ahí estuvieron pasándose también en CONET algunas imágenes, pero destacar el trabajo de nuestros estudiantes siempre acompañando a otras instituciones, como fue hace muy poquito con el Via Crucis, En esta Semana Santa, ante la convocatoria de la parroquia para participar, tuvimos enseguida el sí de nuestras promos para poder hacer esa actividad que implicaba en un fin de semana muy largo, en una fecha muy especial para los católicos, pero bueno, se han sumado docentes y estudiantes y quiero eso destacarlo, porque, bueno, es una institución que también abre sus puertas hacia las otras instituciones de nuestra localidad. Hemos recibido también ya también las promos, la visita de Lorena Mazurco desde el programa de educación vial desde la Municipalidad de Brickman, que también ya nos han acompañado con los primeros talleres, los primeros encuentros. Estamos también el viernes recibiendo al equipo de orientación municipal, iniciando los primeros talleres que tienen que ver con la convivencia, con los límites y con los hábitos dentro de la escuela, que nos parece importante fortalecer desde el primero hasta el sexto año. Así que, bueno, muchos proyectos con muchas ideas para este año que recién inicia, pero como les decía, muy cargado de actividades, con muchas ganas de parte de los chicos de realizar actividades, de participar no solo de viajes, sino de un montón de proyectos institucionales. Lo han demostrado con los actos internos también en los que se han participado. Así que, bueno, la verdad que muy contentos y con mucho entusiasmo y muchas expectativas en este ciclo lectivo 2024. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así llegamos al final del primer micro de la formación. Somos Milagro Yonre y Valentina Viano, alumnos del Instituto. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos con esto. Impecable. Bienvenida a la gente de la Fundación Un Año Más y las chicas que son genias. Muy buenas. Una soltura extraordinaria la de las chicas. Bienvenidos. Tienen mucho por delante los chicos. Muy bien.